Para no estar triste Navidad Voy a hacerle trampas al dolor Voy a dar la espalda a las nuevas penas Para no estar triste Navidad Para no estar triste Navidad Limpiaré de escombros mi interior Voy a hacer pedazos todos mis fracasos Para no estar triste Navidad Esta noche es noche buena Que la vida sea buena Con los buenos que mañana es Navidad Como el ave fénix que no muere Resurgiré de mis cenizas Que gran idea el renacer de Navidad Como el ave fénix que no muere Resurgiré de mis cenizas Que gran idea el renacer de Navidad Para no estar triste Navidad Voy a fabricarme un gran amor Voy a abrir mis brazos a quien me haga caso Para no estar triste Navidad Para no estar triste Navidad Voy a arremendar mi corazón Voy a arremendar mi corazón Con ese retazo del último abrazo Para no estar triste Navidad Para no estar triste Navidad Esta noche es noche buena Que la vida sea buena Con los buenos que mañana es Navidad Con los buenos que mañana es Navidad Como el ave fénix que no muere Resurgiré de mis cenizas Que gran idea Que gran idea el renacer de Navidad Que gran idea el renacer de Navidad Esta noche es noche buena Que la vida sea buena Con los buenos que mañana es Navidad Como elουμε tú lo 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 lo